Ahora con Betty, que también nos va a dedicar un lindo mensaje para el Día de las Madres. Bueno, yo me llamo Betty, le mando un saludo a todas las madres, que lo pasé lindo el fin de semana. Yo también lo voy a pasar lindo junto con mis dos hijos, porque la otra vive en Mar de Plata, pero voy a tener mi saludito. Y le mando un saludo a todas las chicas del polo, que ahora estaban de viaje, pero ya van a estar para el fin de semana, así que les mando muchos, muchos saludos. Y bueno, nada, y saludo a mis hermanas, que están en Buenos Aires, otra en Mar de Plata, y bueno, nada, y que lo pasé lindo. No, de nada, gracias. Hola, bueno, un saludo a todas las mamis, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela, a mis tías, a vos, y que tengan un maravilloso y hermoso día. Bueno, ¿cómo se llama tu mamá, por lo menos? Verónica. ¿Cómo se llama Verónica? ¿Y por acá? Verónica. Contanos, ¿a quién le dedicarías este día tan importante? A mi suegra, a mis concuñadas, y a todas, a todas las mamás. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Estamos ahora con Ana, aquí en la Plaza San Martín, que también tiene un lindo mensaje para este Día de la Madre. Bueno, espero que la pasen todo lindo, y le deseo a todas las madres un feliz Día de la Madre, y que la pasen hermoso. ¿Usted tiene hijas? Sí, tengo una hija y dos hijos. ¿Y son mamás? Sí, son los tres, son, mamá. Bueno, feliz día para mis tres hijos. Día a la Madre, sí, que lo pasé con sus hijos. Muchísimas gracias, Ana. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos aquí en Antojos, en esta mañana. Estamos con Miriam, que la enganchamos justo trabajando. Bueno, que queremos que nos diga un mensajito para este Día de la Madre. Muy buenos días. Bueno, buen día, y nada, feliz día para todas las madres, que son las que están todos los días, siempre apoyando, y bueno, nada, en especial a la mía, que se llama Claudia Ledesma, te amo con toda mi alma, y nada, que tengas un hermoso día. Bueno, muy bien, encontramos acá, en el estacionamiento de motos a Ara, que bueno, también tiene un mensajito para el Día de las Madres. Bueno, yo quería mandarle un saludo muy grande a mi mamá, ella es la persona más importante en mi vida. Para mí es como un pilar muy importante, y nada, la amo muchísimo. ¿Qué se llama? Nuria. Se llama Nuria. Hará muchísimas gracias. De nada. Estamos ahora con Jessy, que también tiene un lindo mensaje para el Día de la Madre. Bueno, feliz día para mi mamá, para mis hermanas, para todas las mamás, mis tías, todos, y bueno, para todas las clientas de acá, de Lava Max, así que muy feliz día para todas. Le quiero decir un feliz día de la madre a mi mamá, mis hermanas, y a todas las clientas de Lava Max. Hola, yo soy Rosmarie, le mando un feliz día de las madres a todas, y en especial a mi mamá, Yolanda. Que pasen un lindo día. Estamos ahora con Iginia, que la encontramos aquí, paseando un poquito en nuestra ciudad. Bueno, también tiene un lindo mensaje para el Día de la Madre. Bueno, para todas las mamás, especialmente para mí, y mis hijas, y todas las mamás, que la pasen un lindo día. Bueno, en todo, en familia, como corresponde. Y que quieran mucho a sus mamás. Muchísimas gracias. Tenga suerte. Hola, ¿cómo va? Yo soy Anto, buen día. Bendiciones, un saludo para todas las madres, que la pasen lindo en el Día de las Madres, especialmente mi mamá, Mónica Rascayte. Le mando un beso enorme, y ojalá que la pase lindo en ese día. Estamos ahora con Jessica, que también está en plena labor, así que bueno, también tiene un lindo mensajito para el Día de las Madres. Bueno, quiero saludar a todas las madres, clientas de acá, de la Panadería Libertad. Y bueno, que tengan un lindo domingo, que la pasen linda en familia. Y bueno, los esperamos. Estamos ahora con Nadia, que también tiene un mensajito para este Día de la Madre. Bueno, le mando un feliz Día de la Madre a todas las mamás, y en especial a mi mamá, María Angélica. Gracias. Bueno, ahora estamos con Soledad, que también tiene un lindo mensaje para el Día de las Madres. Hola, buen día. Saludo a todas las madres, en especial a mi mamá, María Estela Acevedo. Con mucho cariño, que la pasen todo lindo el domingo en familia. Bueno, Hilda también tiene un lindo mensaje para el Día de las Madres. Sí. Bueno, que la pasen lindo que sea un día, dejemos las penas atrás y vamos a ser más felices. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Estamos ahora con Olga, que, bueno, muy amablemente nos recibe. Estaba en pleno trabajo minutos antes, así que primero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, decinos este día tan importante, ¿qué es para vos? Y bueno, es importante el Día de la Madre, o sea, ahora se festeja el Día de la Familia. Es lo mejor, por varios motivos. Entonces, bueno, quiero saludar a todas las clientas, sean mamás o no sean mamás, porque como es el Día de la Familia, vamos a incluir a todas las clientas. Y también tenés vos tus familiares, ¿no? Digo, también es la importancia de compartir este día, ¿no? Como vos bien decís, es el Día de la Familia. Exactamente. Sí, soy mamá de dos, un varón, Ayrton, y una señorita, Damaris. Ok, ok, bueno. Feliz Día para vos, entonces. Gracias, muy amable y saludos a todos los clientes. No, por favor, gracias.